El lunes 3 de agosto llegó aquí a México este lanzamiento. Se trata justamente de la evolución de la serie I de la Varioprint. La serie I fue la primera en el mundo y en México de inyección de tinta de alta velocidad en hoja cortada. En tóner teníamos hoja cortada de esta tecnología y de ahí nos saltamos hasta la tecnología de inyección de tinta de alimentación continua. Entonces ahí se identificó un gap, un espacio, una muy buena oportunidad y ahí fue donde surge la Varioprint I. Y esta nueva máquina, la Varioprint IX, es precisamente su evolución. Tenemos ya más de 10 años con estas máquinas en investigación y desarrollo. Empezamos con las Color Stream, de las cuales ya tenemos más de 1.500 torres instaladas a nivel global. Aquí en México teniendo el total liderazgo en este tipo de tecnología. La serie I estaba muy enfocada en segmentos transaccionales y en segmento editorial. Esta nueva serie nos da un pasito más allá por temas de calidad y de versatilidad hacia los segmentos comerciales de los impresores comerciales. ¿Qué tipo de aplicaciones tenemos acá? Pues menús, tarjetas de presentación, ya podemos hablar de catálogos, tal vez de una revista, cosas de este estilo en donde las coberturas son un poco más interesantes y también la versatilidad de sustrato se vuelve súper relevante para el cliente. Pues de las cosas nuevas que tiene este equipo, en principio está la velocidad, 13 a 320 imágenes por minuto. También tenemos el tema de la resolución. A la máquina serie I teníamos una resolución de 600 por 600. En este caso esta máquina ya nativo son 1.200 por 1.200, ¿no? Respondiendo un poquito al tema de la calidad. Los gramajes, importantísimo. Ahora ya podemos meter gramajes de 350 gramos y en temas de sustratos estamos ya cubriendo el tema de recubiertos y no recubiertos justo para pues darle más soluciones a los clientes. Continuamos con nuestras tecnologías Iquarius. Las tecnologías Iquarius justamente lo que hacen o el objetivo principal, primordial de estas tecnologías es sustentar la inyección de tinta, ¿no? Es importantísimo para nosotros que cualquier hoja que entre en la máquina sea una hoja vendible. Respondiendo puntualmente a la pregunta de si la máquina tiene algún finalizado que pueda ir en línea, la respuesta es tenemos muchísimos partners y aliados estratégicos que precisamente responden a esta necesidad. Lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos es que tenemos a un CP Work, a un Hünkeler, a un Müller-Martini, tenemos a un Duplo, a un Horizont, tenemos muchísimos. Aquí en México lo que estamos tratando es un poco replicar eso. Como siempre, nosotros seguimos manejando nuestra distribución a través de nuestra venta directa por una razón muy importante y es que la gente que está en Canon tiene un nivel de expertise, experiencia y sobre todo les llamamos consultores porque ya conocen muy bien el mercado, nuestros productos y a los clientes. CFS, Canon Financial Services de Canon Mexicana, directamente ha sido la verdad una súper herramienta para nosotros, pero también para nuestros clientes. Nuestros clientes han encontrado un valor agregado bastante bueno ahí. Primero que nada porque es una solución o es un servicio enfocado a las artes lácticas. Luego es un servicio que nos ha ayudado a tener tasas competitivas bastante buenas y también plazos para que los clientes puedan considerar la adquisición de su tecnología incluso en momentos como el de ahora. La tecnología sí es importantísima, es fundamental, pero no es nada sin la gente profesional alrededor, sin nuestras estructuras de servicios como de servicios financieros y sin nuestras alianzas estratégicas, tanto de otras marcas como de nuestros distribuidores. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.